¿A dónde nos llevas? Ya casi llegamos, jovencita. Jamás había estado aquí. ¡Auch! Oh, lo siento. ¿Ya llegamos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde? Ni siquiera sé qué hacemos. Ya llegamos. ¿Qué estamos viendo? No tengo idea. ¿Qué es esa cosa? Cutie Mark Crusaders, bienvenidas a su nueva casa club. No me agradezcan todas a la vez. Esta era mi casa club cuando tenía su edad. No ha sido usada en mucho tiempo, pero está vacía y en un lugar apartado de la granja. Y es toda suya. Solo necesita un poco de... CP. CP es cuidado y protección o causa perdida. Applejack, ¿tenemos que convertir esto en nuestra nueva casa club? Bueno, tal vez tendrán sus Cutie Marks cuando descubran su talento para... ¿Limpiar casas? My Little Pony. My Little Pony 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 Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, inversión Es fuerte infiel De gran corazón Será noble Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque soy Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad ¡Aquí! 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 ¡Aquí cuidado! ¡Aquí! ¡Guau! ¡Hola, Scootaloo! ¡Ya volviste! ¡Eres increíble con ese scooter! ¡Gracias! ¡Guau, Apple Bloom! ¿Tú hiciste todo eso? ¡Sí! Arreglé los postigos rotos, lije las astillas, reconstruí el techo, pinté... ¡Está de lujo! ¿Qué está haciendo Sweetie Belle? Somos las Cutie Mark Crusaders El viaje no termina nunca ¡Ahí está Sweetie Belle! ¿Ves? Te dije que la encontraríamos siguiendo su espectacular voz ¿Qué es esa linda melodía que cantas? Ah, solo estaba haciendo nuestro nuevo tema de las Cutie Mark Crusaders ¡Excelente! ¿Nos enseñas? Pues, solo he compuesto una parte, pero está bien Tu Cutie Mark pronto tú la tendrás Y el momento llegará Sabes que con los años lo obtendrás ¡Y tu marca se verá! ¡Vaya! ¡Qué bien, Cutie Mark Crusaders! ¡Han hecho un buen trabajo con este lugar! ¿Y ahora qué sigue? Bueno, ahora que tenemos una casa club de verdad ¡Y un mapa de Ponyville! ¡Y un tema de las Cutie Mark Crusaders! ¿Tema? ¡Saldremos al mundo a descubrir nuestro talento! ¡Una nueva aventura! ¡Y a ganarnos nuestras Cutie Marks! ¡No dejaremos piedras sin voltear! ¡Ni montaña sin escalar! ¡Ni comida sin cocinar! ¡Ni calcetín sin usar! ¡Pues muy bien! ¡Parece que tienen un plan! ¡Yo no debo... ¡Dejar manzanas sin cosechar! ¡Hasta luego! ¿Listas para tener nuestras Cutie Marks Ponies? ¡Listas! 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 Listas! ¡Listas! ¡Listas! ¡Gracias! 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 No tuve nada que ver con esto. ¿Qué sucede aquí? No tendremos nuestras Cutie Marks por ser bibliotecarias. Ya lo creo que no. ¿Qué? Niñas, creo que lo están abordando de la manera equivocada. En vez de intentar hacer cosas en áreas que no conocen, ¿por qué no las hacen en áreas que sí les gustan? Y tengo el lugar perfecto para empezar. ¿Muestra tu talento? Para que todos lo vean, preséntate en la muestra de talento de la escuela Ponyville. Habrá toda clase de premios. Mejor actuación dramática, mejor acto de comedia, mejor acto de magia. Seguro encontrarán su talento. ¡Sería el lugar perfecto para descubrir nuestro talento! ¡Malabares! ¡Actuación! ¡Trucos de magia! ¡Coreografía! ¡Funambulismo! ¡Tomar tigre! ¡Mis pequeñas ponis! Olvidan lo importante. Piensen en las cosas que ya disfrutan hacer. Piensen en las cosas que son buenas. ¡Claro! Podemos hacerlo. ¿Sí? ¡Claro que sí! Bueno, hagamos lo que hagamos. Lo haremos como... ¡Las Cutie Mark Crusaders! ¡Uribelle! ¡Te dije que no tocaras mis cosas! ¡Vuelve con mi material! ¡Lo tomamos prestado para la muestra de talento! ¡Descuida, hermana! ¡Te lo devolveremos! ¡Gracias, señor Brizzy! ¡Le regresaremos el ventilador muy pronto! ¿Para qué necesitamos el ventilador? ¡Confía en mí esta vez! Muy bien. Son seis láminas de madera, tablas de 4x8, una caja de clavos, cuatro latas de pintura y cuatro brochas. ¿Algo más? ¿Sí? Instrucciones para usar seis láminas de madera, tablas de 4x8, una caja de clavos, cuatro latas de pintura y cuatro brochas. ¿Fantasmas, duendes y personajes macabros? No puede ser, niñas. ¿Para qué necesitan un libro como este? ¡Ya verás! ¡Gracias, Twilight! ¡Te lo devolveremos en cuanto acabemos de usarlo! ¿Qué crees que esté entremando? No tengo idea y no sé si me emocionaría o me asustaría averiguarlo. Me alegra que hagamos esto en equipo. ¡A mí también! ¿Y qué estamos haciendo? Una canción dramática súper tremenda para la muestra de talento, claro. ¡Cierto! Con un escenario súper lindo y sorprendente vestuario. ¡Y buenos pasos de baile! ¡Esto va a ser algo increíble! Sweetie Belle, creo que tú deberías ser la cantante. ¿Qué? ¡No voy a cantar frente a una multitud! Twilight dijo que hiciéramos algo que nos gustara hacer. ¡Y yo quisiera ser como mi hermana mayor! ¡Ella es diseñadora! ¡Muy bien! ¡Puedes hacer el vestuario y la escenografía! ¡Mmm! ¡Scoodaloo! ¡Tú haces maniobras grandiosas en tu scooter! ¡Así que podrías hacer la coreografía! ¡Ya sabes! ¡Los pasos de baile! ¡No! ¡Prefiero cantar una balada rock! ¿Por qué no haces tú la coreografía, Apple Gloom? ¡Ah! ¡Ah! ¡No soy muy buena bailarina! ¡Pero me gusta el kung fu! ¡Eso es como bailar! ¡Ahí ya! ¡Ah! 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 ¡Está decidido! ¡Comencemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Apple Bloom! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Siento que tengo cuatro patas izquierdas! ¡Ni siquiera puedo girar bien! ¡No seas bobita! ¡Solo debes mantener la cabeza al frente hasta el último minuto! ¡Así! ¿Ves? ¡Pan comido! ¡Solo tienes que practicar mucho! ¡Es todo! ¡Wow! ¡Eso se ve fácil! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡A intentarlo otra vez! ¡Oh! 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 ¡Estoy bien! ¡Sigue practicando! ¡Lo haré! ¡Peleamos! ¡Caminamos! ¡Charlamos! ¡Comemos! ¡Ah! ¿Solo un manojo de apio? ¡Ay! ¡Jamás se me va a ocurrir nada! ¡Jamás! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Tonta tela! ¡Scoot! ¿Cómo va la canción? ¡Ay no! ¡Suena grave! Es que no soy buena para las letras. Imaginar palabras es como... muy difícil. Ah, no puede ser tan grave. Con nuestras Cutie Marks acudiremos secuestria. ¿Usamos nuestras cabezas con... ¿Demencia? Mmm... Pues... ¡Eso es! Eh... Bueno, pero... ¿Qué tal si después de peleamos la pelea? No hay nada que temer. Hay que saber qué es lo que hay que hacer si las Cutie Marks se ven. ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¿Acabas de componer eso ahora? Sí... Más o menos. ¡Gracias! ¡Claro que la usaré! ¡Ay no! ¡Oh! Uno, dos, tres, cuatro... ¿Cinco? ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué tal van las piruetas? Creo que me limitaré a los golpes y a las patadas. ¿Sabes que las ponies solamente tienen cuatro patas? No... Jamás seré una diseñadora como mi hermana Rarity. Oye, no es para tanto. ¿Por qué no usas el modelo? Te ayudará con tus patrones y te ayudará a poner las piezas en los lugares correctos. ¡Ah! ¿Para eso sirve? Ah... Tal vez también deberías limpiar tus brochas para cada color. ¡Oh! Me preguntaba por qué los colores parecían de lodo. No estás usando herramientas eléctricas, ¿verdad? La muestra de talento está a unos días. ¿Cómo irán las ponies? ¡Au! ¡Au! ¡Lo siento, Skuraloo! ¡No importa! ¡Ups! ¡Ay! ¡Perdón, Skutaloo! ¡Au! ¡Oh! ¡Disculpa, Suiribel! ¡Cantemos el coro otra vez! ¡Qué horror! Nunca me esperé eso. Creo que sonó bastante bien. Yo también. ¿Creen que estemos listas? ¡Más listas que nunca! ¡Oye! ¿Nos viste ensayar? Eh... Sí. ¿Y bien? ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo estuvimos? Eh... ¡Sin habla! ¡Ven, chicas! ¡Les dije que eso sucedería! ¡Los dejaremos sin habla! ¡Sí! ¡Sin habla, es cierto! ¡Y a la cuenta de tres! ¡Este conejo desaparecerá! ¡Y algo sabroso reaparecerá en su lugar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Oigan! ¿Dónde están? ¡Snails! ¿Dónde están las... ¡Zanahorias! ¡Snails! ¡Ah! ¡Un fuerte aplauso para el acto mágico de Snips y Snails! Y ahora, para el siguiente número, tenemos a Sunny Days y Peachy Pie recitando su poema favorito en patines. Rompense una pata. ¡Sweetie Belle! ¡Qué horrible deseo! No, no, no. No, es que en teatro se considera mala suerte decir buena suerte. Así que se dice, rómpete una pata. Mis pequeñas ponies, ¿cómo están? ¿Nerviosas? Descuiden, lo harán increíble. Recuerden, apeguense a lo que saben hacer. Ya quiero oírte cantar, Sweetie Belle. ¿Por qué todos creen siempre que yo voy a cantar? De hecho, yo seré la cantante principal esta noche. ¿Ah? Y yo la bailarina principal. ¡Ahí ya! ¿Ah? Y yo estoy a cargo del... ¿Vestuario? Escenografía y utilería. ¿Cómo sabes? ¿En serio, niñas? ¿Están seguras? Cutie Mark Crusaders, ustedes siguen. ¡Rompense una pata! ¡Rompense una pata! ¡Ah! ¡Buena suerte! Somos tres pequeños ponies listes ya para cantar. ¡Atención! ¡Esta es la historia! ¡Voy a cantarla! ¡Y a gritar! ¡Y a gritar! Cuando muy joven eres, tu costado liso está. Parece que el sol no saldrá. Si tu Cutie Mark no está así, pelearemos así. ¡Las tres! Ya no hay nada que temer. Hay que saber qué es lo que hay que hacer. Si las Cutie Mark se ven. Somos las Cutie Mark Crusaders. Quienes somos hay que investigar. Y no podemos detenernos. Hasta tener una Cutie Mark. Tu Cutie Mark pronto la tendrás. Y el momento llegará. Y ya sabes qué es lo que hay que hacer. Tu talento se verá. Pero tan sencillo no será. Y la espera cuesta más. Ensayamos tanto que ya estamos de color azul. Somos las Cutie Mark Crusaders. Quienes somos hay que investigar. Y no podemos detenernos. Hasta tener una Cutie Mark. Somos las Cutie Mark Crusaders. Quienes somos hay que investigar. Y no podemos detenernos. Hasta tener una Cutie Mark. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Wooow! ¡Eso no salió tan bien como esperaba! ¡No puedo creer que se rieran de nosotras! ¿Estuvo tan mal? ¡Vuelvan al escenario, niñas! ¡Es hora de la premiación! ¿Volver al escenario? ¡No! ¡Se van a reír más! Sí, ¿qué caso tiene? Escuchen, sean buenas competidoras. Fue un gran esfuerzo. Deben estar orgullosas. ¡Ahora vamos! ¡Un aplauso para todos nuestros ponis! ¡El primer premio es para Snips y Snips por Mejor Acto de Magia! ¡Oye! ¡Mi medalla es más brillante! ¡Pues la mía es más grande! ¿Ah, sí? Pues la mía es... más pesada. ¡El siguiente premio es para... ¡Sunny Days y Pichy Pie! ¡Por Mejor Actuación Dramática! ¡Y finalmente, el último premio de la noche es para... ¡Las Cutie Mark Crusaders! ¿Qué? ¡Por Mejor Acto de Comedia! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Ustedes son las tercieras! ¡Muy bien! ¡Muy bien hechos! ¡Muy bien hechos! ¡Eso es! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Pueden creerlo! ¡Ganamos! ¡Sabía que nuestro acto era asombroso! ¿Saben qué sería mejor? ¡Si ganáramos y tuviéramos nuestras Cutie Marks! ¡Felicidades, Ponies! ¡Muy buen trabajo! ¡Gracias, Twilight! Oigan, no se ven muy felices. ¡Nos esforzamos mucho y ganamos un premio, pero aún no tenemos nuestras Cutie Marks! Y era el premio que realmente queríamos. ¡Ay, niñas! ¡Pero creemos saber por qué! ¡Sí, sabemos por qué! ¡Ah, díganme! ¡Quisiera hacerle un reporte especial a la princesa! Pues, tal vez nos esforzamos demasiado. ¿Sí? ¿Y? Y en vez de esforzarnos por hacer algo que no está hecho para nosotras... ¿Sí? ¿Sí? Todas deberíamos adoptar nuestro verdadero talento. Y ese talento es... ¡La Comedia! ¡Apple Bloom! ¡Lo lograron! ¿Vieron nuestro premio? ¿No somos graciosas? Algún día. Algún día. ¡No podemos leer... ¡Suscríbete al canal!